¡Suscríbete al canal! ¡Al agua, al agua, pato, 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 vamos a nadar! El canto estridente de los patos despertó al lobo Rodolfo. Bostezó, se estiró, se frotó los ojos y salió corriendo. ¡Yo también voy a nadar! Lo siguió hasta la orilla de la laguna y se frenó de golpe. Rodolfo no sabía nadar. ¡Nada de nada! Se quedó observando. ¡Cómo se divertían los patos! Rodolfo miró, pensó, dudó, tomó coraje y exclamó. ¡Voy a aprender a nadar! El castor le ofreció la mano y lo ayudó a entrar en el agua. Primero una pata, luego la otra. Los patos nada que te nada se rieron. ¡Cuá, cuá, cuá! El lobo grandote no sabe nadar. ¡Ja, ja, ja, ja! Rodolfo le sonrió. ¡Ya aprendería a nadar! Siempre de a poquito metió la panza en el agua y por fin el cuerpo entero. Los patos se alejaron grasnando. ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Puá, puá, puá! Pero el lobo hacía olas con las manos, salpicaba y chapoteaba. Feliza oyó. ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Pata de rana! ¡Cola de pez! La nutria le mostró su mejor truco. ¿Cómo flotar panza abajo con el hocico en el agua? Y panza arriba, mirando el cielo. Rodolfo tragó agua. ¡Ja, ja, ja, ja! Rodolfo escupió agua. Los patos volvieron. ¡Puá, puá, puá! ¡Parece un fideo en la sopa! ¡Ja, ja, ja! El lobo los miró de reojo y resopló. ¡Fua, con esos patos! Pero al rato se mecía orgulloso en la laguna, adivinando formitas en las nubes. ¡A la una! A las dos, a las tres, pata de rana, cola de pez. Las tortugas lo miraban con simpatía. Flotar no está mal, pero con nosotras aprenderás a nadar con estilo. Patada, brazada, izquierda, derecha. Rodolfo avanzaba despacito. Los patos lloraban de risa. ¡Puá, puá, puá! ¡Apúrate que no llegas! ¡Ja, ja, ja, ja! El lobo gruñó. ¡Re que te usa con esos patos! Los patos le sacaron la lengua. Para Rodolfo esto ya no tenía gracia. Para las tortugas tampoco. ¡Patos burlones! ¡Cuiden sus patitas de los mordiscones! Bufaron los patos. Los patos se alejaron un poco. A la una, a las dos, a las tres, pata de rana, cola de pez. El elefante que estaba de visita en el bosque lo invitó a bucear. ¿Te animas a sumergirte? Abajo, un poco más abajo. Y un poquito más. El lobo descubría caracoles, piedras y cangrejos. Arriba los patos. Siempre los patos nadaban en círculos. ¡Puá, puá, puá! ¡Lobo estás! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, ja! Para no escucharlos, ¡re que te ufa con esos patos! El lobo Rodolfo se pasó como tres horas buceando. Cuando salió del agua, los patos seguían ahí, divertidísimos con sus burlas. Rodolfo apretó los dientes y aguantó las ganas de llorar. Gritó. A la una, a las siete, a las dos, ¡yo soy un lobo feroz! A la una, a las cinco, a las ocho, ¡me los como en un bizcocho! Desde una roca en la orilla, el sapo le guiñó un ojo. ¿Quieres que te enseñe a saltar? El lobo se enjugó una lágrima, sonrió despacito y se acercó ligero. Con gracia y destreza, el sapo le mostró el salto en tirabuzón. Rodolfo lo imitó. A su manera. Los patos ahora revoloteaban por encima de su cabeza. ¡Puá, puá, puá! ¡Ponte un salvavidas! ¡Ja, ja, ja! Rodolfo frunció el hocico. ¡Re, que te recontraúfa con esos patos! Estaba muy molesto. ¡Ah! Pero respiró hondo. El siguiente salto exigía toda su concentración. Le salió más o menos. ¡Puá, cuá, cuá! ¡Cómprate un paracaídas! ¡Ja, ja, ja, ja! El lobo subió a la roca para ensayar una vez más su salto. Las burlas de los patos le zumbaban y repiqueteaban en las orejas, en los ojos, en la cabeza. Tomó envión, se resbaló, se despatarró, manoteó en el aire y chif, chaf, chuf, cayó en el agua. ¡Au, chuf, cuá, cuá, cuá! Con unas cuantas plumas en cada mano, chillando del susto, los patos salieron volando tan rápido como pudieron. Sorprendido, Rodolfo abrió sus manos. Miró las plumas. Eran muy bonitas. En la laguna reinaba el silencio. De pronto el lobo se sintió feliz. Sentado en la orilla para secarse, Rodolfo pensó que solo le faltaba jugar en el agua. Armó una pelota con ramas y hojas y le agregó las plumas para que volase mejor. Al rato todos los amigos estaban jugando al gran juego acuático de la pelota emplumada. Saltaban, chillaban, cómo se divertían. Los patos miraban desde lejos. Nadie los había invitado a participar. Se acercaron temerosos, un poco avergonzados. ¡Guau, guau, guau! ¿Podemos jugar? Las tortugas miraron al sapo. El sapo miró al castor. El castor miró a Rodolfo. Que sí, que no. Que no, no, no. No jugamos con patos burlones. A la una. A las seis. Y a las dos. Los patos se acercaron un poco más. ¡Guau, guau, guau! Perdón. ¿Nos perdonas? La nuca miró al elefante. El elefante miró a Rodolfo. Rodolfo miró a los patos. Se veían tan chiquitos ahora. Que sí, que no. Que dale, que sí. Y juguemos todos, juntos, a la una, a las dos y a las mil. Al final del día, cansados y contentos, todos los amigos, los viejos y los nuevos, celebraron la puesta del sol con galletitas y helado de mandarina. Ahora que sabe nadar, el lobo Rodolfo quiere aprender alguna otra cosa. Y cuando ve pasar una bandada de gaviotas que se dirige al mar, se decide. Voy a aprender a volar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.